todos tenemos en la cabeza las brutales y progresivas subidas de precios en el mundo de la relojería no es algo exclusivo de los suizos los japoneses también lo han hecho al menos pues de la mano de casio y seiko pero no todas las marcas han subido los precios y eso es algo que parece que está oculto y que pocos dicen así que hola qué tal y bienvenidos a las opiniones y las reflexiones de guardatiempo todo comenzó después de publicar el vídeo de hanjo en hanhar pioneer twin control sabéis que es un reloj que compré a muy buen precio y que bueno que tenía un precio de tarifa de 2350 euros en su versión con correa y 2500 en la versión que yo compré de brazalete de acero pues bien es un precio elevado pero que como explicaba en aquel vídeo es un sueño que se hizo realidad desde que en 2019 es decir hace cinco años ya pude probar ese reloj porque me lo prestaron los de hanhar que me llamó la atención pues me llamó la atención que hace cinco años ese reloj costaba 2340 euros que es exactamente el mismo precio que cuesta ahora es decir cinco años después el hanjonar hanhar pioneer twin control no ha subido nada de precio mantiene sus tarifas y sigue como estaba más o menos en aquella misma época vamos a ver la fecha del post en 2014 bueno fue cinco años antes es decir hace diez años yo compré este tiso prc 200 automatic crono es un reloj que por aquella época tenía un precio de tarifa de 600 de 795 euros exactamente 795 euros aunque yo lo adquiría 579 pues bien a lo largo de su vida comercial este reloj pasó a valer 1900 mil 95 euros y si hubiera seguido en el catálogo pues probablemente ahora costaría 1295 euros es decir que el tiso costaba pues aproximadamente la mitad de lo que costaba un hanhard bueno si miramos ahora precios pues nos encontraremos que en la tienda de envase ese mismo reloj cuesta 1075 bueno 1075 con correa de cuero con brazalete de acero pues es lo que yo os diría serían 1195 1295 euros pero si vamos a la web de hanhard a su tienda en concreto tenemos que efectivamente el pioneer twin control sigue costando lo mismo 2350 euros bueno 10 euros más que lo que costaba costaba 2340 ahora 2350 es decir cinco años después hanhard en el pioneer twin control mantiene el precio de hace cinco años qué es lo que pasaba que hace cinco años como os decía mi tiso de automatic crono el prc 200 costaba 795 euros y fue subiendo progresivamente de manera que si hace cinco años el tiso costaba casi cuatro veces menos que el hanhard ahora si se vendiera pues costaría casi la mitad pero es que vamos un poco más allá porque tiso ha descatalogado ese modelo el prc 200 automatic crono graf y lo que tenemos entre otros pues son los tiso prx automatic crono graf y fijaros el precio de tarifa que tienen son 2045 euros es verdad que tenemos pues un calibre con 60 horas de reserva de marcha con mejores prestaciones al menos con mejor reserva de marcha que el de hanhard pero es verdad que en jarja hanhard tenemos un calibre modificado y tenemos a mi modo de ver unos materiales y unos acabados mucho mejores además de más exclusivos por lo tanto un tiso de automatic crono graf costaba cuatro veces menos que un hanhard hace cinco años y ahora pues un hanhard cuesta lo mismo o casi lo mismo que un tiso trx automatic crono graf da mucho que pensar y da mucho que pensar en dos líneas la primera es la brutal subida de precios que ha tenido tiso podemos decir que más o menos argumentada en base a que ha habido cambio de mejores materiales y mejores calibres si puede ser pero es que un reloj o un segmento de relojes de tisot que costaba cuatro veces menos que un hanhard ahora cuesta casi lo mismo la segunda lectura pues eso que hay marcas que pese a todo no han subido los precios tanto o no los han subido en absoluto y entonces se convierten en opciones muchísimo más interesantes para que os hagáis una idea hace cinco años cuando yo probé ese hanhard de 2300 euros pues hanja rivalizaba con los cronógrafos de sin que rivalizaba con los tajoyer carrera más o menos ese era su segmento de precio 2500 euros y ahí estaban qué pasa que era un tajoyer carrera pues cuesta cinco mil mientras que el hanhard sigue sin llegar a los 2500 bueno un contenido eso ya os decía al principio de los que pocos hablan que poco se menciona todos estamos en la polémica fácil de suben los precios suben los precios suben los precios pero bueno suben los precios para aquellos que ya lo habíamos comentado también en otros vídeos para que el 80 por ciento de los aficionados que no quiere mirar más allá de tiso longines o seco pero si hay otras marcas que los tienen más contenidos y obviamente también merece hablar de ellas pues hasta aquí hemos llegado chicos espero que os haya gustado esta reflexión ligerita que os dé para pensar un poco más y para reflexionar sobre lo que tenemos en el mercado si os ha gustado darle me gusta el vídeo ahora dejadme un comentario lo que pensáis y si no estáis suscritos suscribiros al canal que realmente ayuda mucho y aporta si os sobran 0 99 euritos al mes la cuota mínima que me permite poner youtube pues haceros miembros del canal porque es una forma de apoyarlo y de motivarle hasta la próxima este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y y y y Gracias por ver el video.